Nos encontramos en la institución educativa San Martín de Sechura, donde se viene desarrollando en estos precisos momentos este simulacro de sismo que se está realizando a nivel nacional. Vemos que hay gran participación de las instituciones educativas, sin embargo, la población, como siempre, en estas actividades de prevención contra desastres naturales, es indiferente. Vamos a seguir haciendo un recorrido para ver con la situación, la participación ciudadana en este tipo de actividades de simulacro. Ya hemos asistido a las instituciones educativas focalizadas, como es San Martín, 78, Nacional Sechura, Divino Maestro, hay equipos de toda la plataforma provincial, hemos coordinado antes en la municipalidad visitando las instituciones, es un sismo de magnitud grado 8, sismo y tsunami, hemos visto la preparación de las brigadas en las instituciones educativas, algunas orientaciones que ha dado los que se encargan de evaluar estos simulacros, como son los bomberos. Si tú ves en la realidad un hecho que ocurra de esta magnitud, creo yo no estaríamos en estos momentos en este espacio. Veo la participación también en coordinación con la UGEL, del Instituto Tecnológico, que nos ha proporcionado todas las estudiantes de la especialidad de enfermería, para que estén el día de hoy acá apoyando a, digamos, en el centro de salud que era donde se iban a traer a los heridos. Hemos estado en San Martín, una bonita experiencia que están realizando, han hecho la evacuación correspondiente, ha podido conversar el de la compañía de bomberos con los brigadistas, que son los estudiantes y nos hemos podido dar cuenta que hay conocimiento, pero aún falta más, ¿no? Falta más instrucciones, creo yo, y eso nos corresponde a nosotros con ellos. Se está haciendo el reporte en educación a nivel de internet, de la página de Perú Educa, de la página de Perú Educa, y esperemos de que en 10 minutos tendremos un reporte ya exacto. Me parece que no se ha tomado en cuenta mucho la magnitud, pero en comparación a otro simulacro de 6, 7 grados, en este de 8 grados, debió haber un mayor número de evacuados, de heridos, hay algunos muertos que, por la misma condición de muertos, esperamos que el Ministerio Público se haga cargo en este caso, ¿no? Mire, nos ha preocupado bastante en estos momentos el 14.078, hay un hacinamiento total de estudiantes, esperemos, a partir de esta evaluación, porque en estos momentos se están evaluando allá la infraestructura, hay todo un informe para poder hacer, unir esfuerzos y trasladar, evacuar a la institución educativa 14.078. Tenemos la de las caletas también, que por la ubicación donde están al nivel o bajo el nivel del mar, en este caso estarían también en riesgo, estarían desaparecidas, ¿no? Como es San Pedro, como es La Bocana, la 14.041, la 14.083, que hay que... Y se está tomando la medida, porque también las autoridades que van a... están invirtiendo en ello, ya lo están haciendo en la parte de arriba, en el nuevo parachique, ¿no? Luego, hablemos del simulacro de grado 8, creo que no está... la provincia entera no está preparada para un sismo de esa magnitud, ¿no?